¡Hey! Bienvenidos chicos, bienvenidos, soy FrankyHop y estamos de nuevo chicos en una videoreacción Vamos a comentar un poquito, a dar un poquito la opinión del nuevo juego que ya sabéis que está en boca de todos Que es Mario & Rabbids Spar of Hope, chicos, que está increíble, está increíble, 100% seguro Porque lo vamos a ver ahora en el trailer chicos y en el gameplay porque la portada, simplemente la portada Y lo que a mí me habéis estado contando por Discord ahí, que estáis todos super hypeados con el juego Me hace pensar chicos que el juego va a merecer muchísimo la pena, ya sabéis que el Mario & Rabbids Kingdom Battle Que jugamos aquí en el canal y que pronto jugaremos el DLC, tuvo genial chicos, así que vamos a ir a ver el trailer Vamos a ir a ver el gameplay, pero no sin antes chicos comentaros un par de cositas, vale, que os quiero dejar claras Ya sabéis que mañana es en Nintendo Direct chicos, será aquí sobre las 6 de la tarde, vale chicos Aquí en España, supongo que en México serán las 11 de la mañana, pero yo os invito a que vengáis conmigo a verlo en directo chicos Porque estaré en directo aquí en Twitch, os lo dejo para que vayáis y os unáis a mi canal de Twitch chicos Y si no estáis suscritos al canal de YouTube, suscribirse gente, podemos ver todos juntos el E3 de Nintendo Chicos, el Nintendo Direct, que tiene pinta de que va a traer muchísimas cosas, ya sabéis que está el aniversario de Zelda Entre otros juegos que está esperando todo el mundo que salgan, como el Prime, el Metroid Prime y otros Así que chicos, de verdad, dadle un gran apoyo a este vídeo, si queréis que haga más comentarios o más video reacciones a cosas así Ya sabéis, dejádmelo por los comentarios chicos y vamos al trailer, let's go Y bueno chicos, ya estamos aquí dentro, vamos a ver el trailer del videojuego Esperemos a ver qué es lo que sale esto, vale, porque ya sabéis que hemos estado jugando muchísimo a Mario & Rabbids Kingdom Battle, vale En el canal, me ha parecido un juego excelente y todavía nos queda el DLC de Donkey Kong para jugarlo durante todo este año Porque el año que viene sale, ya lo sabéis, Mario & Rabbids Spar of Scope o como se diga Así que chicos, vamos a ver el trailer, vamos a reaccionar a él, vamos a ver cómo es la leche y a darle caña gente, a ver Ay, qué ganas tengo yo este juego, lo prometo, espero muchísimas, muchísimas ganas tengo yo Vale, esto es una nave Rabbids Suponete esperado en espacio, vale, vale, nave Rabbids, pero va Mario dentro Aparece Rabbids Pitch otra vez, ok Y vale, parece que los Rabbids creo que se han fusionado con las estrellas, eh Con las estrellas estas de Mario que tenía Estela en el Super Mario Galaxy, con esas precisamente A ver Eh, míralo, Rabbid estrella tío Por lo menos parece que son amigables, eh, no como el resto de Rabbids estos raros Me estoy acordando de los Pikabus, qué malo que eran Es súper mona, eh Está Pitch y Luigi también vuelve Voila Vamos a ir por la galaxia, ¿verdad? Dime que sí, por favor, en vez de por el Reino del Champiñón, por la galaxia entera Oh, oh A ver quién es el malo, tengo ganas de saber quién es el malo Los ha reventado, ha reventado las estrellas, tú Ese malo no sé qué es, eh Pensaría que fuera Bowser, pero no es Bowser, ¿no? Oh, dime que tenemos nuevas armas Nuevas armas con el iPhone Ostras, Mario ahora tiene dos Se viene, tío, se viene Dos No una, sino dos Y ese, oh, y el de Dragon Ball, chavales Ese Dragon Ball pure Oh, y está Rabbids Estela En plan emo, chavales, déjame en paz Ya sabes, bro Estará Estela entonces también, supongo Claro, este es como el Mario Galaxy Pero versión Mario & Rabbids Que me pregunto yo cómo acabará todo para llegar a esto Vale, ¿a dónde van? ¿a dónde van? ¿a dónde van? Ojo, a ver ¿Es, es un, un tigre? ¿Es un Bowser? No, es un tigre ¿Es un Rabbid tigre? ¿Y esos son, what? ¿Son Rabbids mezclados con bombas? Tengo miedo, chavales Tengo mucho miedo ¿Qué es esto, tío? Es que parece un calamar gigante eso ¡Tiene arco, Luigi! ¿Y una sombría, Peach? Han cambiado las armas, ¿eh? Eso no sé lo que es lo que tiene Estela Pero, joder Raro es, pero ¡Oh! Está chulísimo, ¿eh? Está chulísimo Creo que se acabó ya Sí, está chulísimo Se viene el 2022 Súper chido Y todavía falta el E3 Pero ya sabéis, chicos Que el E3 lo vamos a ver En directo mañana, gente Así que os espero por allí, ¿verdad? Increíble esta aparición Creo que hay otro vídeo, ¿vale, chicos? Un vídeo más En el que aparece un gameplay Vamos a verlo un poquito A ver qué tal, ¿vale? Así que vamos a ello Vale, dentro de esto Se supone que es un pequeño gameplay De muestra de lo que va a ser El nuevo Rabbids Mario & Rabbids Así que vamos a ver Tengo, tengo mucho hype, ¿eh? Tengo muchísimo hype Creo que es el juego De momento que más espero De todo lo que he visto De todo lo que ha salido A ver ¡Hola! ¿What? ¿Será como una especie De Mario Odyssey? Que llegamos en plan Con la Odyssey Y nada, que en esta No se llamará Odyssey Vale, ahí vemos el gameplay Parece que podemos ir Por donde queramos Más o menos Vale, los eneos Van sueltos ¿Qué bonito? Ombrenman por ahí ¿Veis? Y los pegamos sueltos Por ahí Vale, parece que nos podemos Encontrar con gente Que echaremos A una mano Por lo menos, ¿eh? Oh, oh Vale, sí Parece que los enemigos Van sueltos, ¿eh? Sí, sí, sí Nos atacan ellos Si se acercan Nos atacan Podemos esquivar Los enemigos Pero como nos acerquen ¡Oh! A ver ¡Hala, chavales! Nuevas funciones, ¿eh? Nuevas funciones Increíble A ver, a ver, a ver ¡Yo, yo, yo, yo! ¿Qué dices? ¿Y esta quién es? ¿Y esta Rabbid quién es, tío? Bueno, me da la impresión De que es chica, ¿vale? Ese es un boss El tigre es un boss 100% A ver, ¿se pueden combinar Con las estrellitas? Serán habilidades especiales Quizás ¡Oh! Dios ¿Hais visto qué curradas Se ha pegado Nintendo Y Ubisoft Con este juego? Lo estáis pidiendo Es el mejor juego Que han podido sacar Está increíble, chavales Yo creo que han solucionado Todo lo malo que tenía La anterior Y aquí Lo han puesto Pero mejoradísimo Chicos Veo a Bowser en la carátula No sé para qué será Pero Joder Perdonadme chicos Que diga esto Pero joder Es que está increíble El juego De lo mejor No sé que a vosotros Que os parece el juego De verdad Yo quiero que abajo En los comentarios De no me digáis ¿Qué os parece? Porque yo lo estoy flipando Tiene un montón de solución He visto O por lo menos me va a entender En el gameplay ¿Vale? En el gameplay me va a entender Que los enemigos No tienes por qué enfrentarte A ellos sí o sí Los puedes esquivar Eso sí Siempre y cuando No te alcancen Pero los puedes esquivar Y eso es algo Muy bueno Que la verdad Yo creo que le hacía Bastante falta Pero ¿Qué queréis que os diga chicos? Un aplauso Un aplauso Por Nintendo Y por Ubisoft Han hecho un juego O por lo menos Da la perspectiva De que han hecho un juego De 10 De 10 De lo mejor Que pueden hacer chicos Con Rabbids Y Mario Yo creo que De lo mejor Que han podido hacer Y es increíble chicos La inventación ahí Que me dan nuevos personajes Como Estela Nuevas armas Quiere decir Que le han puesto ganas A este juego 100% No hay otra manera De decirlo Y es que verdad Cuando se curra algo Algo Se lo han currado Chicos ¿Qué queréis que os diga? Así que Bueno gente Espero que de verdad Os haya gustado Mi reacción al vídeo Al trailer Y al gameplay Porque son increíbles Chavales Son increíbles Si queréis que hable Un poquito más Del juego De lo que me parece De lo que podría ser De lo que no podría ser Ya sabéis Dejádmelo por los comentarios Si os gustaría este tipo de vídeos Por ahí en el canal chicos Y muchísimas gracias por el vídeo Y nos vemos en la próxima Adiós Chau